¡Aquí entre nos! Y ahora, estamos aquí entre nos, con Julio César Labrador. Y no olvides revisar los links de descarga en donde encontrarás mucho material auxiliar, dentro de los cuales destaco el voto de unidad porque en esta lección será la última vez que lo repetiremos con nuestra clase. Diles, por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista u otras que puedan sumarse en el futuro afecten jamás mi unidad con la iglesia del Señor, su pueblo remanente. Y ahora sí, inspeccionemos la lección de esta semana con la emoción característica que un buen maestro de Escuela Sabática suele hacerlo. Tengan la amabilidad a la primera oportunidad de abrir su folleto de maestros en la página 156, donde encontraremos El Sábado Enseñaré. Una de las cosas más importantes que debes resaltar en la lectura de la página 156 son los objetivos porque te permitirán enfocar la lección en lo que los miembros de la clase deben pensar, sentir y hacer con los objetivos que cada una de estas cosas remarca. Y ahora permíteme compartir contigo algo muy importante. Aunque sabemos que las herramientas que aquí entre nos están sacando apenas están comenzando a llegar a la parte hispanohablante de nuestra iglesia, sabemos que sólo es cuestión de tiempo para que ese sistema del día por día inicie su curva descendente para abrirle paso al sensacional ciclo del aprendizaje. Cada vez son más los maestros que están tomando en serio su función de edificadores de la iglesia y se están sumando a esta iniciativa pedagógica. Pero algunos dirán, ¿cómo empiezo? ¿Cómo paso de ese sistema tradicional a este nuevo? Muy sencillo. Comienza por explicarle a la clase en unos cuantos segundos en qué consiste el ciclo del aprendizaje. Cuéntales que motiva, por ejemplo, les ayuda a ver la importancia de la lección. Explora, les muestra los puntos más importantes de lo que se ha estudiado durante la semana. Aplica, les permite interiorizar esas verdades a su vida. Y finalmente, crea, les permitirá realizar una tarea concreta para compartir lo aprendido. Y luego, sencillamente, comienzas con el repaso de la lección. Si hay alguna pregunta, contéstala honestamente sin que eso te vaya a quitar demasiado tiempo. Muy bien, ahora recuerda que el próximo trimestre vamos a estudiar el libro del Apocalipsis, la revelación para los últimos días. ¡Ay! Ese aroma del Apocalipsis ya me tiene supremamente emocionado. La próxima semana estaremos comenzando ese estudio fabuloso de un trimestre de este maravilloso libro de la Biblia. Muy bien, maestros, iniciemos con el ciclo del aprendizaje y su primera fase que es motiva. ¿Qué buscamos con ella? Sencillamente, dar la importancia de la lección, introducirla y crear ese ambiente para que podamos conversar como clase de una manera agradable. Afortunadamente, estas tres cosas se logran con algo muy sencillo. Cuando tú vas a la página 157, encontrarás bajo la sección motiva que hay un subtítulo. El diálogo inicial está preparado específicamente para lograr estas tres cosas de las que acabamos de hablar. Y precisamente, el diálogo inicial para esta semana nos habla acerca del movimiento Millerita, es decir, los seguidores de William Miller. Aunque sabemos que ellos cometieron un tremendo error que los chasqueó de una manera profunda al colocar una fecha para la venida del Señor, el énfasis del relato del diálogo inicial está puesto en el hecho de que su creencia en realidad impactó profundamente su vida. Lee con detenimiento el diálogo inicial y cuéntaselo a la clase con esa elegancia que te caracteriza para luego hacer la siguiente pregunta. Aunque nosotros no ponemos fecha para el advenimiento, ¿qué diferencia debe marcar esta creencia en nuestra vida? Permítele a tu clase hablar por un par de minutos y con esto el ambiente estará preciso para conversar del tema de la lección. Pasamos entonces a la segunda fase del siglo que es Explora, donde remarcaremos los aspectos más importantes que estudiamos en la lección. Nuevamente, el folleto de maestros no nos deja la deriva con esto. Ahí tenemos, bajo la sección Explora, un título, el comentario de la Biblia, en el cual se nos muestra las cosas que debemos remarcar de lo estudiado durante la semana. En esta ocasión tendremos dos aspectos. El primero de ellos se titula El cielo y la tierra recreados. Aquí tendremos la parte A y la parte B. En la parte A vamos a hablar acerca de la resurrección. La muerte ha separado muchos hogares, amistades, padres, hijos, etc. Pero en ocasión de la segunda venida de Cristo ocurrirá ese fenómeno grandioso que reinvertirá el orden de todo esto. Hablamos de la resurrección de los justos. Cada funeral cristiano ha dejado ese sin sabor y ese deseo en lo profundo del corazón de todos los que han experimentado de alguna manera la muerte de un ser querido. Cuando el Señor Jesucristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero y esto mortal sea vestido de inmortalidad, el universo entero se llenará de gozo. Lee con tu clase primera a los tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 y luego pregunta ¿qué tipo de unidad producirá la resurrección? La parte B es la tierra nueva. Para este aspecto céntrate en Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 6 donde el vidente de Patmos comienza a describir lo maravilloso que será el lugar que el Señor tiene para los redimidos. Trata que tu clase pueda poner en práctica la imaginación. Piensen en el Señor creando de nuevo este planeta. Después pídele a uno de los miembros de la clase que lea el texto de Apocalipsis 21 y elaboren entre todos un paralelo. ¿Qué cosas habrá y qué cosas no habrá en la tierra nueva? Recuerda que esta semana vamos a enviar un video vía WhatsApp sobre este aspecto. Pero pasemos al segundo. Armonía para toda la creación. Generalmente cuando nosotros pensamos en la tierra nueva nos imaginamos las calles de oro, el mar de cristal, la vida inmortal. Sin embargo, el hecho de que el Señor cree de nuevo este planeta nos lleva a los orígenes, al comienzo en el cual el Señor realizó para su pueblo todo un ecosistema para llenarlo de felicidad y de unidad. Eso obviamente nos debe hacer pensar en el Edén donde no existía ningún tipo de desequilibrio entre los seres humanos y su ambiente incluyendo la naturaleza y de manera específica el mundo animal. Invita a tu clase a leer en Isaías capítulo 65, versículos 21 al 25 y pregúntales ¿Cómo describirías la unidad entre la humanidad y la naturaleza? Especialmente el mundo animal que vendrá luego de la restauración de todas las cosas. De este aspecto también estaremos enviando un video que tú puedes solicitar vía WhatsApp. La manera como lo haces es enviando un mensaje de texto al número que aparece en pantalla diciéndonos tu nombre, el país del cual nos estás escribiendo y nosotros te colocaremos en una lista de difusión para que te lleguen todos estos materiales. Es importante que cuando nos envíes el mensaje vía WhatsApp nos coloques en tus contactos del teléfono para que puedan llegarte todos los materiales que queremos hacerte llegar. Y ahora querido maestro, permíteme hacer una nota final del trimestre. Durante estos tres meses hemos estudiado acerca de la unidad, la importancia que tiene ella dentro de nuestro pueblo y de manera específica nos centramos también en las consecuencias negativas que la falta de unidad deja en nuestra misión y en nuestra manifestación al mundo del carácter de Dios. Quisiera invitarte a ti como maestro para que colocaras en el corazón de tu clase el deseo de que no permitamos que nuestras propias imperfecciones coloquen una mancha sobre el Dios a quien representamos. Y para esto te invito a que hagas una lectura especial del Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 21 donde la palabra de Dios nos dice Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto nos permite entrar en la tercera fase del ciclo del aprendizaje a la que deberíamos darle la mayor cantidad de tiempo posible y nos estamos refiriendo a Aplica. En ella le damos la oportunidad a nuestros alumnos de interiorizar lo que han aprendido de la palabra de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Esto permitiéndoles a ellos opinar y la mejor manera para que ellos opinen es que tú como maestro sepas hacerle las preguntas generadoras de participación que los anime a esto. Por eso es que quiero repetir hasta el cansancio lo siguiente hasta que lo interioricemos y lo hagamos nuestro. Si como maestros queremos lucir todo el conocimiento que tenemos y no permitimos que ellos hablen porque quienes se toman la palabra somos nosotros en lugar de ser unos edificadores del cuerpo de Cristo nos estamos convirtiendo en impedimentos de la edificación. Es por eso que nuestro eslogan es que el buen maestro habla poco mientras que los miembros de la clase participan mucho. Nuevamente el folleto de maestros tiene esa herramienta que nos va a ayudar a conseguir este objetivo. ¿Cuál es? Pues ahí en Aplica encontrarás tú un título con preguntas de aplicación en donde podrás tener un abanico de posibilidades para poder hacer esas preguntas. También las puedes encontrar a lo largo de toda la lección y tú mismo inspirado, dirigido, iluminado por el Espíritu Santo puedas sacar algunas que son muy relevantes para tu clase. De mi parte te dejo las siguientes. Número uno. ¿Qué es lo nuevo que tú encuentras en el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén? La segunda pregunta es ¿qué es lo más atractivo para ti? Dile tú eso a los alumnos. ¿Qué es lo más atractivo para ti de las descripciones que hace Juan y los profetas acerca del mundo venidero? La tercera pregunta es ¿qué nos enseña la promesa de la resurrección acerca de que sólo los actos sobrenaturales de Dios tienen poder para salvarnos? Y la última pregunta de la sección aplica es ¿aunque otros cristianos también creen en la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene de especial la perspectiva de nuestra iglesia acerca de esta verdad? Y el ciclo del aprendizaje se cierra con CREA mediante la cual queremos dejar una tarea concreta que le permita a nuestra clase poner en práctica lo aprendido. Lo que les quiero sugerir que le dejen a los miembros de la clase como tarea es que busquen esta semana a alguien con quien puedan compartir la verdad de los cielos nuevos y la tierra nueva y le muestren que hay algo más allá de los problemas actuales que cada uno de nosotros podría tener. Y para terminar nuestro repaso de la lección sólo nos falta concluirla y para esto podemos escoger entre el resumen del viernes, el resumen del sábado enseñaré o diciendo una frase como en la tierra nueva el mundo volverá al estado original de unidad para el cual Dios lo creó. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. El próximo año entraremos a leer el libro del Apocalipsis durante los primeros tres meses y para nosotros fue un gozo haber estado todo el 2018 con ustedes. Recuerden que debemos seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!